¡Suscríbete al canal! No sé si lo habéis jugado, si lo conocéis o no Es un juego muy parecido al ajedrez Solo que ninguno de los contrincantes Es un juego para dos personas Ninguno de los contrincantes sabe que fichas tiene el otro Donde las tiene colocadas Entonces le da cierto interés Se puede jugar en modo multijugador o en modo solitario Vamos a jugar a... hay dos tipos En modo de 40 fichas En modo de 10 fichas Voy a jugar al de 10 Porque si quiero que el vídeo sea de unos 15-10 minutos Bueno, perdonadme que hay anuncios Vamos a quitarlo ¿Estamos? Vale, están buscando a alguien con quien competir Ese es el problema también de jugar contra alguien No, vamos a cancelar la búsqueda Vamos a jugar solitariamente No vaya a ser que el cole en el que seleccionemos para jugar Decida que no... que se ha cansado, ¿vale? Entonces tenemos el juego de 40 fichas y el de 10 Vamos a jugar al de 10 ¿Por qué? Porque un juego de 40 fichas es más de media hora Me parece a mí recordar Y el juego de 10 fichas pues es una cosa rapidita Y como estos vídeos pues son una cosa rapidita Pues yo creo que está bien que sea así ¿Vale? Lo único que... este va a ser el mapa que nos van a poner Un poquito más chiquitito ¿Vale? Tenemos que colocar una bandera para que no nos la quiten ¿Vale? Como estamos jugando contra el ordenador hay que tener cuidado Vale, una bandera y dos bombas Las bombas no pueden ser atravesadas nada más que por estos ¿Vale? El capitán es el que más vida tiene Después están los peones estos Que esto si tú lo pones aquí puedes avanzar hasta aquí ¿Vale? Ahora lo ha hecho porque lo estoy moviendo fichas Pero no se puede hacer, ¿vale? Es una cosa que tiene este juego ¿Vale? Esto lo ponemos aquí Y a este muchacho lo ponemos acá Y... Incluso pondría esto así Fijaos que os digo Ahí, este hombre protegido Y tú Aquí Venga, preparados Bien, como veis Tenemos los dos Unas poquitas fichas Nosotros no sabemos que fichas tienen ellos Estamos jugando contra el ordenador Como ya os he comentado Y... Y lo que tenemos que intentar es desbloquear su bandera Que apostaría algo a que está aquí detrás ¿Vale? Porque... Es lo lógico Así que probablemente por aquí haya colocado las fichas grandes Para proteger su zona ¿Vale? Que es básicamente lo que yo he hecho aquí Vamos a tener que ir moviendo Vamos a tener que ir moviendo Esto se puede mover hasta el fondo Como habéis visto Pero si lo movemos hasta el fondo El fondo año van a saber que ficha es No nos interesa eso ¿Vale? Este militar lo podemos mover Por aquí ¿Vale? Y aquí hay que tener cuidado Porque esto es Esto es un juego totalmente De estrategia Y cuando digo de estrategia Es que si nos destruyen al 10 Probablemente Al número 10 Que es la ficha de mayor poder en este juego Si nos la destruyen Estamos vendidos Mientras ellos tengan el 10 ¿Vale? La única ficha que mata al 10 Es la S Y la S puede ser matada por cualquiera O sea que tenemos que proteger estas dos fichas Cueste lo que cueste Y hay que ir con cuidado A ver que hacemos ¿Vale? No me atrevo a avanzar Fijaos que os digo Y fijaos Pero claro Si no avanzo No No vamos a llegar a ningún lado Vale Ellos están avanzando Vamos a mover este aquí Vamos a comérnoslo Así sabemos que ficha es Lo que pasa es que va a hacer un 2 ¡Ostras! Eso no ha venido nada bien ¿Vale? Avanzamos este hombre así a la derecha Vamos a intentar matarlo Ahí estamos Bueno, intentar Era obvio Era un 3 El 9 gana el 3 Como os he dicho Es una cuestión de números El número mayor Gana el menor Es así de fácil Menos las bombas Que explotan a cualquiera Menos a esto Al bombero O bombardero Como ¿Qué bombardero no es? Minero Minero Pero lo que pasa es que minero Para mí no es tampoco esto Un minero es el tío que va con un pico Por cierto No tengo ningún pico aquí Para hacer el tonto Vamos a ver Llevamos ya 5 minutos ¿Qué hacemos? ¿Me arriesgo y ataco? Venga, vamos ahí a saco, chicos Vale, se están retirando Atacamos 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 Y este No, 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 no No, no, no Cabrones Vale Ya sabemos dónde está su 10 Ahora retirada Pero a saco Recordemos que el 10 está aquí Vale Esto que va a ser la S Probablemente Nos ponemos aquí Toma ya Uno menos Venga, venga, venga Si le reventamos al 10 este Su bandera es nuestra A menos que haya hecho Algún tipo de truco Por ahí extraño Si este sigue avanzando Es que va por este Seguro ¿Vale? Estoy convencido de ello Vale Está intentando despistarnos Ostras, este es el 10 Uuuu Que mala Ostia Que mala Que mala Y ahora ¿Quién puñetas es? Me inclinaría Ostras Es que esto puede ser un 9 No, este es el Sí, sí, sí Seguro Este hombre es Este es un minero Fijo Vale, me ha dejado flipado ¿Victoria? ¿Por qué? No, no tiene sentido No tiene sentido Porque yo podía Amigos Espérate, espérate, espérate No Él ha perdido El 9 Y ha perdido Vale, creo que No 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 tiene sentido Nosotros Ah, puede ser Puede ser Puede ser Que le hemos matado Es que ha dado Es que no entiendo Por qué hemos ganado ¿Vale? O sea Sí, yo sé que normalmente Me quejo porque siempre pierdo Pero es que ahora me voy a quejar Porque he ganado Porque es que no lo entiendo O sea, sí Ellos creo que tenían todavía Este era el 10 Esa era la S Y aquí había otro muñicote Que tiene que ser Por huevos Y le hemos matado El 9 Le hemos matado Unos cuantos 2 Que es esto Y minero Creo que no nos hemos encontrado Con ninguno Es que ahora mismo estoy totalmente despistado Chicos Después de comer Me quedo súper pillado Bueno chicos Esto es el juego de Stratego ¿Vale? Bueno, Stratego Online ¿Vale? Si os ha gustado No sé Es que tampoco habéis tenido mucho tiempo De ver cómo era Porque ha sido una cosa súper rapidísima Se han rendido Estoy seguro Y yo creo que el ordenador Jamás se rinde Normalmente No sé Estoy súper pillado Porque si fuera Venga Vamos a pelearnos contra una persona Pues la persona sí se puede rendir O pueden hacer Lo que a mí me han hecho En ocasiones Que es Tenemos el mapa ¿Vale? Vamos a darle al completo Para que veáis el mapa Más o menos A ver si se quita La publicidad Venga Dice Ten paciencia Ya Si tenemos paciencia Venga Vamos 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 Ahí estamos Ahí estamos El mapa Es esta mitad Y aquí hay una copia De esta mitad ¿Vale? Que es donde está el ejército enemigo El lago que no se puede mover O sea que no se puede pisar Ni nada Y aquí otro lago ¿Vale? Entonces cuando jugamos O cuando he jugado Otras veces Contra otros jugadores Lo que pasa es que yo siempre Acabo atacando Y el enemigo se queda quieto Entonces sí Tánticamente está genial Pero El que está perdiendo Ahí oportunidades Soy yo Porque soy el que me estoy moviendo Él se está quieto Por lo tanto Más o menos Puede reorganizar sus tropas Para defenderse De las tropas Que yo le estoy enviando Mientras que yo estoy atacando A ciegas No sé lo que estoy Yendo a atacar No sé si me entendéis Porque Mientras no haya atacado a nadie Él no sabe Qué figura es Si yo voy avanzando Pom 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 Él no sabe qué figura es Pero en el momento En que ataca al primero Aunque lo venza Él ya sabe qué figura es ¿Vale? Y muy fácil reventar Pero bueno Este juego mezcla un poquito La suerte Con la estrategia ¿Vale? Es muy No sé A mí me gusta Porque no es el típico juego Es como un ajedrez Pero no es como un ajedrez ¿Vale? Y no sé Tiene su puntillo Si lo jugáis Lo entenderéis Si os gusta la estrategia Si no os gusta la estrategia Entonces no No os estoy diciendo nada Y eso Pues básicamente Lo único que necesitáis Para jugar a este juego Este no es el típico Mini juego Que os estoy trayendo Porque no necesitáis Nunca registraros En ningún lado En este juego Si usáis el Facebook Y con el Facebook Sencillamente os conecta Y ya dice Que estáis registrados Por eso A mí me aparece Si me encuentro Claro está Pues no lo sé Pero a mí me aparece Por ahí mi cara Vale Aquí ¿Veis? Esta es la cara mía Del Facebook Y es lo que me aparece aquí Entonces Pues eso También os van dando Puntillo O dinero No sé exactamente Qué es esto Sí Dinero Que no sé qué da Vale Supongo que si dan dinero Servirá para algo Pero no sé Ahora mismo No tengo ni idea Para qué No he estado investigando Ni nada de eso Porque lo único que quería Era enseñaroslo No voy a jugar mucho más Este juego Porque a mí este juego Me gusta en juego de mesa Pero os lo quería traer Porque es un juego Que hace mucho tiempo Yo jugué en un ordenador En un Windows 95 Vale Que fue por donde conocí Este juego Curiosamente En un juego de ordenador Del Windows 95 Conocí la Strategory Y a partir de ahí Pues mi interés Por el juego de mesa Aumentó No lo tengo Pero algún día Lo tendré Porque es un juego Que me gusta Aunque Me mata pensar Eso de Pararme a pensar A ver qué coño De ficha tiene el otro Puesto ahí Porque Nunca lo vas a saber ¿Vale? Es una cuestión de suerte Puedes decir que es estrategia Y sí Tiene un poquito de estrategia Pero también es Cosa de suerte Porque a lo mejor El otro se está tirando un farol Y tú te crees que una figura Es una figura Que no es la figura Que tú crees que es ¿Vale? Es una paranoia chicos No sé Por eso me gusta Que eso Que nos vemos En el próximo gameplay De esta sección O de otra Si queréis ver otras secciones Y nada Que le dé Dejad abajo en los comentarios Si conocéis el estrategorys Y sabéis jugado Y Bueno Si habéis jugado también En el ordenador A lo que es el estrategorys ¿Vale? Da igual como se llame El juego El que hayáis jugado En el ordenador Este por ejemplo Es el estrategorys Pero es el estrategorys De toda la vida Y Dadle a like al vídeo Si os ha gustado Y ya sabéis También Si os ha gustado Os repito Que Propagueis el vídeo por ahí Porque a más gente Vean estos vídeos Pues yo creo que Todos estaremos más a gusto Porque habrá más comentarios Más cosas Más gente que sugiera juegos Minijuegos A los que se pueda jugar Y Bueno Pues A lo mejor de hoy para mañana No meto los juegos Que me vayáis diciendo Porque tengo que pedir permiso Como ya sabéis Pero poquito a poco Sí ¿Vale? Y a más juegos Tenga para ir mirando A ver si me gustan o no Pues más juegos Tendré para ir pidiendo permiso Ahí está la clave Bueno pues chicos Que eso Que nos vemos El próximo día Espero que os hayáis divertido Y ¡Buen camino!